A ver, boludo, a ver, acabo de meter a Vegeta a la llevada, por favor, no se orgasmeen ¡No, Vegeta! ¡Vegeta! 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 Eh, ¿Hola? A ver, a ver, a mí las que me gustan, las que tienen buenas tizuras, la verdad Pero... Yo tengo 20 años y estoy bien tetona y te puedo pasar el par de anima weeks, mi tía, por ejemplo ¿Hola? 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 Eh, ¿se me escucha bien? ¿Hola? Espérate tantito, voy a ver, pinche micrófono ¿Hola? ¿Se me escucha? Sé que se me escucha, pendejo de mierda, tú que te crees, me crees pinche boluda, yo solo estaré para... ¿Qué te piensas? Cálmate, boluda Oye, ya, ¿qué pedo? ¿Quién eres, boluda? ¿Por qué me arregaste a Sky? Pues, porque tú dijiste que tenías el contacto de Vegetta, ¿no? Ah, ¿de Vegetta? Pues sí De Samuel Deluque Exacto No, pues no lo conozco La pinche pendejo de tu puta madre, ¿para qué andas publicando tú no sabes nada? ¿Dónde hace la puta verga, pendejo de la mierda? Cálmate, 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 vale, si lo conozco a Vegetta ¿Qué pasa? Si lo conozco a Vegetta, oye, aquí tengo su Sky, pero, ¿sabe? O sea, primero tengo que conocerte mejor, o sea... Tengo el Sky de Vegetta, pero te lo pasaría, pero primero tengo que conocerte mejor, ¿verdad? Ay, es verdad Perdona mis morales, yo soy Débola, devoradora ¿Eres qué? Débola, devoradora ¿Debola? Sí ¿Debola? Ay, pinche pendejo, yo te dije cuatro veces, nuevo Ya, cálmate, boluda, cálmate Débola, es que, ¿no será Débora? Exacto lo que yo dije, ¿cómo se nota que eres hombre? La devoradora, ahí te gusta devorar la, la, la pija, boluda, o sea... No Pendejo, tú que te quedas insultándome, yo solo quiero devorarle a la bequeta, pendejo, la puta madre No, boluda, cálmate, cálmate, vale, 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 boluda, o sea, un gusto, me llamo Cristóbal Y te puedo presentar a la bequeta y quipin, bumbam, pero te voy a preguntar algunas cosillas por ahí, o sea, para conocerlo tienes que primero conocerme a mí, ¿entiendes? Ay, sí Bueno, a ver, primero, primero que nada, ¿cuántos años tienes? Bueno, para conocer a tu amante le da no importa, ¿no? ¿Cómo que para conocer a mi amante? Pinche huevón de mierda, tengo ocho años, ¿qué te pasa? ¿Ocho años? ¿Sí, algún problema? Me estás jodiendo, ocho años Ya sé que soy, ya sé que soy bien lista para tener ocho años ¿Qué pedo? ¿Te violaron de chiquita o aquí? ¿Qué onda? O sea, ¿cómo sabes de estas groserías? O sea, cálmate, boluda, si no, no te presento a nadie Pero si yo vivo en la calle normal, ¿qué sepa de eso, pendejo? ¿Y cómo tienes internet? ¡Cállate, pendejo! Ya, ya, boluda, tranquila, tranquila, ya, ya, y dime, ¿y de dónde eres o qué peques? Pues mira, yo soy de Estados Unidos, lo único que salte del muro y pues ya me infiltré en el pinche México de mierda No mames, boludo, o sea, te noto ahí la asiento mexicana, ahí la que te gustan los taquitos, o sea, no, la que te gustan los tacos ¿A qué te pasa, pendejo? ¿A ti te gustan los tacos? A mí me gustan los tamales, ¿qué te crees? Ya, boluda, tranquila, boluda, tranquila, boluda A ver, boluda, dame una razón para pasarte el escalde de jetita O sea, ¿por qué lo que no es conocer a Vegeta, boluda? O sea, ¿por qué? Dime, dime por qué, boluda Pues, yo sé que lo que él hace le cuesta mucho trabajo, sin que le quiero dar un poquito de placer ¿Cómo que le quieres dar placer a Vegeta, boluda? Si tienes 8 años, bueno, ¿qué pego con tu vida? Bueno, pero las pequeñas son las más joquetonas Las pequeñas son las más traviesas ¡Apega, ¿qué te pasa? Lo vas a presentar ya a Vegeta contigo Ya, ya, boluda, tranquila, boluda, tranquila Pero o sea, a ver, te voy a hacer una pregunta y algo gracioso A ver, ¿qué le haría si Vegeta estuviera ento al frente, ahí, desnuda y todo musculosa y todo mamado? ¿Qué le haría a esa Vegeta, boluda? ¿Pondría unas velitas aromáticas para que uno le haría a pinche verga? Pues, comenzaría a desnudarlo, le haría masajitos y luego iría a atacar a su guapísimo No mames, boluda, pinche, ese rato pervertido, boluda, ¿qué onda? ¿Vos no tienes 8 años? ¿Qué te crees, pendejo? ¿Me vas a llamar a mi pinche rato y tú eres un pinche mamón de mierda? No, boluda, tranquila, boluda, tranquila Vale, 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 te voy a presentar a Vegeta ahora mismo, boluda, pero o sea, una última pregunta, ¿va? No, 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 espera, te voy a añadir a una amiga ¿Qué, por qué? Ay, ya voy, porque la pinche pendeja me anda escribiendo toda su puta vida porque quiere conocer a de este, quiere conocerlo a Vegeta No, no, boluda, a ver, mételo, 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 mételo ¿Hola? Hola, pendeja, ¿qué andas? ¿Por qué me hablas? No, lo que pasa es que yo quiero conocer a Vegeta Ah, pero lo voy a conocer y tú no, ¿qué te crees? No, 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 yo quiero a Vegeta A más nadie, a ti no, a Vegeta A pinche mamón, a Vegeta, a mí, ¿tú qué te crees? No, que Vegeta es mío ¡Cármense, cálmense, cálmense, cálmense! Pinti hijo de puta ¡No, que Vegeta es mío! Las dos pueden conocer a Vegeta, o sea, rebajen las Vegeta y las dos pueden conocer a Vegeta No, no, pero yo antes, no antes No, pero, pero, ¿el será mío o no de ella? ¡Ay, que te crees, pendeja! Y la cogí y te voy a pinchar a agarrar por la calle ¿Tú qué te crees, pendeja? Llámala Jenny No, no, ¿qué miedo? Oye, 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 Débora, ¿cómo se llama tu amiga? O no, 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 no sé qué es tuyo, la verga Ah, si hasta tiene nombre de pendeja ¿Cómo se llama? Estefany, la empollonas, ¿no? No, ¿cómo que te empollonas, la empollonas, eres tú? A Estefany Cállate a la verga, ya me lo sé La que le gusta, la que le gusta chupar cabeza No, la que a ti te falta, pendejo ¡No! Cálmate Oye, oye, Estefany, ¿cuántos años tienes a tu pex, boluda? ¿Yo? Sí Tiene mi misma edad, ¿no ves, pendejo, que vamos a la misma escuela? No, no, yo tengo 10 años, eso es mentira Vegeta, Vegeta será mi hijo Está bien chendejo, si quieres ser la pinche mayor, cuando no tiene ni tetas Mamá, 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 ya Ya cálmense, boluda, cálmense, boluda Mamá, mamá, que sea, yo, 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 yo A ver, a ver, a ver Yo no soy la que se creen tener tetas, pero solo tienen dos A ver, boluda, cállense, boluda A ver, cállense, boluda Aquí, Vegeta, me está escribiendo aquí en el chat Que ya se quieren ir a la llamada O sea, pero en realidad Pero escúchenme, escúchenme La verdad aquí es que Vegeta está buscando novio O sea, no quiere decirlo, pero Está buscando por ahí una novia Ah, pues dile No, entonces será mío, ya será mío, vente Escúchenme Es que cuando le estoy hablando Yo con tus pinches mayores de pendeja de mierda Vale, cállate Ah, pendeja, no repita lo mismo que yo No, no, ¿quién, yo, no? No, yo no tenía gente Me voy a meter a Vegeta, me voy a meter a Vegeta Tú me repitaes a mí A ver, boluda, a ver Acabo de meter a Vegeta a la llamada Por favor, no se orgasme ¡No, Vegeta! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Cálmense, cállense! ¡Vegeta! ¡No, Vegeta! Oye, Samuel Samuel ¡Cállense! 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 Oye, Samuel ¿Puedes hablar, por favor, ahí Saludar a tus fans Que se están llamando? ¡Hola! ¡Hola, Vegeta! ¡Vegeta! 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 Oye y... ¿y estos que son? VEGETA VEGETA me llamo Débora la devoradora eh, tengo 20 años y soy intetona, ¿sí? estoy buscando novio Oye? Aún, aún, no pasa nada Oye, ¿sí? VEGETA no, 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 yo también Bueno, te lo vamos, te lo vamos Te quiero hacer un masaje con aceite, se siente guapísimo, VEGETA Cálmense, a ver, a ver cállense A ver, a ver, a ver chicas, 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 relajen las letras por favor Aquí VEGETA me estaba diciendo que buscaba una novia ¿A que sí, VEGETA? Bueno, sí, la verdad es que sí ¡Pero madre mía, Willy! ¡Sí, VEGETA! Ay, que teñeja, estás quedando como pinche estupida, no te ves, no tienes ni pinches tetas Ya, cálmense, cálmense, cálmense VEGETA, VEGETA ¡Estos 10 años! ¡Yo tengo 10! VEGETA, VEGETA ¿Qué pasa? A ver, este, ¿qué necesitan estas chicas para ser tu novio? O sea, para ahí, para que le agregues a Skype O sea, no le aceptes a ninguna de los dos Skys Sí, sí VEGETA, VEGETA Güey, 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 güey ¿Yo? Yo tengo paz, pero te puedo pasar el par de mi mamá A ver, a ver, a mí las que me gustan Las que tienen, las que tienen buenas tetonas, la verdad Pero... Yo tengo 20 años y estoy bien tetona Y te puedo pasar el par de mi mamá y mi tía, primero 15 años VEGETA, yo te paso mi por... Yo te paso mi por... No, no tienes ni pinches chichis Eres una pinche loli de mierda A ver, a ver, chicas, 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 chicas Oye, VEGETA Oh, no te tengo! Bueno, o sea, otra vez un momento, otra vez un momento Ehm, os voy a decir unas, unas cositas Os voy a decir, o sea, os voy a dar unas preguntas Y se las agrietais Dime, yo contesto Es que... es ser novias, ¿vale? Sí, sí, sí Cállate pinche ratita de mierda Ya cállense, a ver No, 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 tú juegas al Minecraft y come queso A ver, cállense, chicas Y tú tienes asuntos como una pinche ratita Ya, chicas, escúchenme, chicas Chicas, chicas, escúchenme Vegeta ahí le va a preguntar unas cosillas de su libro Y dice que el que le atine El que sepa la respuesta Pueden salir con video, o sea, pueden hablar y jugar Minecraft Tener una familia en Minecraft Que creo que eso es lo que ustedes quieren con Vegeta ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro que sí! Vegeta, llamaremos a un hijo nuestro, Ruperto Oye, bueno, pues Eh, primera pregunta ¿Cómo se llama mi libro? ¡Wijeta! 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 Vegeta y el viaje Estupendeja Vegeta tiene dos libros Vegeta y Vegeta y el camino místico ¿Qué te crees, pendeja? Yo sé más que tú ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y voy a tener un hijo con Vegeta que se llame Ruperto de Luque de Mayes Oye, 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 tranquila, tranquila Tampoco pasa nada aquí, eh, tranquila Bueno, chicas, pues Lo que os voy a decir es que Si estáis activas, están activas ¿Cómo se llama el último video que voy a subir ahora? Eh, a ver, a ver Quiero ¡Wijeta al extremo! No, 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 es que No es así, no es así Pinchijo de puta Si dijiste yo que es así, es así ¿Qué pasa? ¿No quieres quitar mi boli? No, oye Tranquila El último video que subiste Ah, el último Que video subiste Débora, cálmate, Débora Débora, cálmate, boludo O sea, ¿cómo le vas a hablar así a Vegeta, boludo? ¡Victoria! De Play ¡Es que ya, tío, si no pago! ¿Ah? No quiero poner estas llamadas Porque la verdad es que Sois muy majas Lo que pasa es que si os peláis todo el rato no se puede Sí, exacto ¿Por qué mi hija pendeja me saca de quicio? ¿Me vuelve maligna la pendeja? ¿No la ves? ¡Ay, no! ¡Cálmense, cálmense! ¡Cállate! ¡Cálmense! ¡Pincha puta, cállate! ¡Cállate, pudo, moradora! Oye, Vegeta ¿Y por qué no le preguntas que a ellas? O sea, ¿qué opinan de las niñas ratas? A ver, pregúntale, Vegeta A ver si puedes Oye, es que la verdad Es que lo que... De las niñas ratas La verdad es que yo no entiendo esto De niñas ratas Que se ve mi... Que se ve mi canal Son todas unas penejas Que te quieren tener como novio Pero no son como yo Porque yo soy la mejor de tu pinche canal O sea, mira, mi hija No, peneja, que es mío ¿A qué te cuesta, Dios? ¿Qué opinan sobre las niñas ratas? Total, lo que dicen es que Si juegan mucho Minecraft Y ven Vegeta La verdad es que eso No creo que sea así Ah, no, pues yo hago eso Y no soy bien rata, ¿no? Soy bien pervertida No, no, Vegita, Vegita La respuesta es ya no es Cállate, pinche pipa de mierda Pinche de gorda pendeja No, güey A ver, esto es de una cosa A ver, que me diga el mejor piropo Que será mi novia Sí, el que le diga el mejor piropo A Vegetta O sea, que tenga que ver con Vegeta O sea, lánzale un piropo A Vegeta y siga A ver, enamoren a Vegeta El otro día El otro día Cállate, puta No sirves Déjame a mí Que para eso Aprobé literatura No Yo, yo, yo Lo probé primero Vegetta, Vegetta Déjame la ver Tu pollita Uy No ves Madre mía Madre mía No ves, pendeja Aprende la mejor Yo y la Jenny Te vamos a rajar por pendejas Que andas Andándote con mis novios ¿Qué te pasa? No, es que es mío Vegetta, yo lo veo todos los días A ver, a ver A ver, a ver Estefany Dile, dile, dile tu piropo A Vegetta Ehm Ehm Vegetta es el mejor youtuber Y Vegetta es el mejor Ehm 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 Sí, Vegetta El ganador es Vegetta Y no la... A ver, no, la que pendeja Se saca de las pinches canciones Pero esto qué es Esto qué es Esto qué es Esto qué es A mí la que no me gustó Es la de Es la de Es la de ¿Cómo se llama? Devorahista La verdad es que me gusta Pues mira Escucha Para ti No, pero que es mío Vegetta Ya está Ay, Vegetta ¿Verdad? Daniela, le estoy enseñando Mi sonido a Vegetta ¿Tú qué te crees? Oye, o sea Es que país Es que país Es que país Yo creo que me gustó ¿Qué? No, o sea O sea, cálmense Cálmense Que Vegetta Aquí se está exaltando O sea Por favor, boluda Calmense Si quieren hablar con Vegetta Alguien con respeto Y con tranquilidad O sea, porque Vegetta ya Está bien, Vegetta ¿Puedo hablar yo? Vegetta Si te quedas conmigo Te haré la 24 en la cama Salí la bicicleta Oh, oh, oh Y yo no Vegetta Yo, yo, yo No sé Oye, oye ¿Y si me pasan Una foto de muestra? Hostia No, no, no Vegetta Yo te paso mi pack Vegetta aquí sacando pack Si no tienes peneja Si el pack es tu pinche abuela Mira Vegetta Te voy a enseñar algún directo Para que ya te quedes conmigo Mira, escucha No, no Yo primero, yo ¿Siempre? No, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cállese pinche puta de mierda Tú no sabes que a mí Mira, déjeme así Ah ¿Lo ves? No pendeja la puta madre Te voy a pinche enganchar Que es mío Vegetta Para el gilí como una puta Le voy a decir a tu mamá Que estás haciendo estas pendejadas Tú que te andas con estas mierdas Yo le diré lo mismo a tu mamá Y le diré que te regañe Y que te pegue Con el chupo Le voy a decir a tu madre Que tienes los dientes para atrás De tanto chupar ¿Qué te ves? Pendeja ¿Qué? ¿Y yo? Tú lo tienes para adelante Oye Oye Vegetta Y al final ¿A quién de los dos vas a escoger? Bueno, bueno, bueno La verdad es que yo creo que Es que no voy a escoger a nadie Porque Ay, soy marica No, 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 no No, 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 no Hijo de puta Pinche pendeja ¿Por qué te crees? Pendeja Yo me meto a tu video Para nada Pendeja Para de llorar pendeja Para de llorar pendeja Pendeja puta de mierda Pinche hueso de mierda ¿Qué te crees? Asqueroso de mierda Te vas a enamorar De un pinche chino Y no te vas a enamorar Te devora Pues yo quiero que sepas una cosa Que yo adoro mi vida Pendeja puta Es que ¿Me voy? Vegetta de lo que te pierdes Vegetta Vegetta de lo que te pierdes Voy a hacer una video crítica tuya en YouTube Y me voy a hacer bien pinche famosa ¿Chau? Vegetta de lo que voy a escoger el canal Y le voy a escoger a la devoradora ¿Qué vas a hackear si no hackeas niña calculadora pendeja la puta? Chicas Escúchame chicas Chicas Escúchame Vegetta se acaba de ir de la llamada Y pues Al final es coge a Willyrex Así que A ver boludo Por si no se estaba dando cuenta Yo tengo aquí un hacker de IP Y ya le he sacado el IP a las 2 Ya sé de dónde vive y todo Voy a mandarle un correo ahí a su madre a las 2 Y voy a pasar este video a su madre Ah no mames pendejo Yo le voy a decir que era para la pinche vecina A tú a quien vas a engañar pendejo la puta Le voy a decir que era para la... Ya valieron verga Le voy a pasar este video a sus madres O sea ya valieron verga O sea va a entrar Ah no pendejo Porfa no lo subas Tú que te crees Hazme un favor Que eres mi pinche amigo A cállate A ver boluda A ver escúchame A ver si no quieren que sea un video Griten 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 Me gusta el chorizo de Vegeta Ah va gritas tu puta madre Digo El guapísimo No o sea me da igual Me da igual Va a irse a la verga A verga las dos Va a irse a la verga No lo voy a subir No lo subas Hijo de puta Subtitulado por Jnko